Estoy buscando una razón para continuar Tengo que sacar fuerzas de donde sea y que nada ni nadie lance mi esperanza al mar Y estoy buscando una razón para continuar Tengo que ser el mejor y afronta cualquier obstáculo que en mi vida Y ya tan solo me queda luchar, no por supervivencia sino por orgullo Las cosas que se van ya no vuelven, siempre se pierden entre murmullos La vida es triste, sin embargo sonrío A mí me enseñaron a combatir, anular y derrotar la tristeza desde que yo era un crío Soy agradecido, aunque me muestra algo frío Yo sé que me cuesta sacar de dentro todo lo mío Hace tiempo que cayó al vacío Será por amor, será por amar, tal vez por amarte Será que tengo que enamorarme hasta morir por ti Y aún así acabaré por odiarte Porque así son las cosas de esta vida Y porque así funciona lo que nos dice la cabeza Más tarde el corazón lo traiciona Vivo buscando un porqué y la única respuesta es una pregunta Envía al cielo un socorro y me devolvió todas mis plagarias juntas Mi musa se marchó un día y desde entonces no sé de ella Te juro que prefiero la soledad antes que sufrir por la chica más bella No caería el olvido ebrio entre el licor de las botellas Todos los sueños yacen rotos en el fondo de las estrellas Estoy buscando una razón para continuar Tengo que sacar fuerzas de donde sea y que nada ni nadie lance mi esperanza al mar Y estoy buscando una razón para continuar Tengo que ser el mejor y afrontar cualquier obstáculo que en mi vida se pueda cruzar En la vida hay momentos preciosos, también hay momentos precisos Decisiones tan importantes como la decisión de tener un hijo Dame cobijo entre tus brazos, sé que me equivoco bastante Pero a veces es fundamental para rectificar y seguir adelante Es más importante Que la soberbia de cuando estás solo Yo no quiero pedirte nada, sabes, tan solo quiero dártelo todo Sé valorar el tiempo, el llanto, el cuanto duele de un ser humano Esto no se paga, con euros entiendes, basta con un apretón de mano La gente se va, para siempre, yo aprovecho cada segundo Porque quizás hoy sea presidente, pero mañana solo un vagabundo Entonces, ¿qué coño me queda aparte de mi espada y mi escudo? Si junto al amor, con la amistad de amigos me quedan, lo siento, lo dudo Yo caminé solo en el ayer y nunca necesité compañía Uno es buenos padres, el mejor hermano y una abuela la que quería Un cielo en el que antes creía, un amor sincero al que no veía Una vida corta, dura y lóbrega, la cual yo no conocía Y estoy buscando una razón para continuar Tengo que sacar fuerzas de donde sea y que nada ni nadie lance mi esperanza al mar Y estoy buscando una razón para continuar Tengo que ser el mejor y afrontar cualquier obstáculo que en mi vida se pueda cruzar